Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza, en la Nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial ¡Gracias! 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 Muchas gracias mi Señor Gracias 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 Bajo la cruz de Cristo Quiero permanecer A la sombra de aquel que me compró Y nunca olvidarme De esta gran verdad De vivir con mis ojos en la cruz Al pie de la cruz Me postro y te adoro Sin poder entender este amor Al pie de la cruz Amo tu misericordia Tu saber Tu bondad Tu poder Al pie de la cruz Fijare mis ojos siempre En la cruz de Jesús Pues siempre me recuerda la verdad Por mi vida Por mi vida Por mi niquidad Por mi niquidad no puedo Por tu gracia si lo haré Y me gloriare en la cruz En todo tiempo En todo tiempo Al pie de la cruz Me postro y te adoro Me postro y te adoro Por tu gracia si lo haré Por tu gracia si lo haré Te adoro Sin poder entender este amor Al pie de la cruz Al pie de la cruz Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar Donde la muerte ni pesar Habrá jamás Pues allá con el Señor Todo es solar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores Ya murió En cruentacruz En cruentacruz Calma dará Al peregrino En tempestad Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús El Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas Cantaré que soy feliz Porque yo sé Porque yo sé que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Canto de redención Allí entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús El Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Y alabanzas a Jesús Habla Jesús Amante Habla mi corazón En tonos dedicados De amor y de bondad Constante a la derecha Te siento estar de mí Y quiero en mi alabanza Muy cerca estar de ti Yo quiero oír el eco Divino de tu voz Tu voz que a los cautivos Con sed de libertad Yo quiero ahora mismo El dulce murmurrá Que diga a mis oídos Que no me has de quedar Consérvanme por siempre En plena sanidad En plena sanidad Radiante de alegría De amor y bendición Yo quiero Yo quiero consagrarte Tu voz que a los cautivos Tu voz que a los cautivos Con sed de libertad Mi libertad Yo quiero ahora mismo Yo quiero ahora mismo Tonos de amor Tonos de amor Yo quiero oír el eco Divino de tu voz Al Señor bendeciré Con todo lo que soy Le alabaré Al Señor bendeciré Al Señor bendeciré Al Señor bendeciré Con todo lo que soy Le alabaré Le alabaré No olvidaré Lo que hizo en mí Sus bendiciones Yo recordaré Me ha perdonado Con su amor Y así cantaré Con todo lo que soy Le alabaré Y contra ti tú Le adoraré El resto de mi vida Enalte seré Y le bendeciré Le bendeciré Con todo lo que soy Le alabaré Y contra ti tú Le adoraré El resto de mi vida Enalte seré Y le bendeciré Le bendeciré Al Señor bendeciré Con todo lo que soy Le alabaré Al Señor bendeciré Al Señor bendeciré Con todo lo que soy Le alabaré No olvidaré Lo que hizo en mí Sus bendiciones Yo recordaré Me ha perdonado Con su amor Y así cantaré Yo cantaré Con todo lo que soy Le alabaré Y contra ti tú Le bendeciré El resto de mi vida Enalte seré Y le bendeciré Le bendeciré Enalte seré Enalte seré Enalte seré Enalte seré Enalte seré